Hola, estamos haciendo una especie de directa hoy en el Punto Deportivo sobre la preparación de los cubanos rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que acontecerán por supuesto en esa capital desde el 20 de octubre y hasta el 5 de noviembre. ¿Cuánto ha cambiado el panorama deportivo cubano respecto a Lima 2019? Bueno, muchísimo. La miración nos ha marcado las dificultades económicas, por supuesto también la pandemia. Es un contexto totalmente diferente. En Lima habíamos quedado quintos con 33 títulos, también 27 medallas de plata y 38 de bronce. ¿Qué pasará ahora en Santiago de Chile? Bueno, de eso vamos a estar hablando. De todos modos tuvimos recientemente unos Juegos Centroamericanos en San Salvador que por supuesto contribuyeron al fogueo de nuestros atletas y qué decir de la Olimpiada de Tokio 2020 que en medio de un difícil contexto marcado por la COVID también dejó un buen sabor de boca. Pero ya, vamos a entrar en materia y hablar sobre la posible actuación de Cuba en estos Juegos Panamericanos. Hasta el momento están clasificados unos 341 atletas en 29 deportes y faltan por cerrar algunas clasificaciones, pero el rango debe estar entre 350 y 360. O sea, se mantendrá por debajo de los 420 que asistieron a Lima 2019. Bueno, el principal objetivo por supuesto que es contribuir a la participación, a la reserva deportiva y lograr el mayor número de cupos rumbo a los Juegos Olímpicos de 2024. Hay 18 disciplinas que van a otorgar plazas directas a esta cita y hay otras 11 que por supuesto pueden contribuir a marcas. Muy rápido, en un análisis bastante preliminar, ¿dónde estarían principalmente las esperanzas por Cuba? Bueno, en la lucha, sobre todo en el estilo greco. También, yo creo, yo apuesto por el boxeo, aunque no se vieron muy bien en los Juegos Centroamericanos, hay que confiar en nuestros púgiles y también en el buque insignia. El tiro deportivo, como de costumbre, también nos puede traer buenas garantías. También el tenis de mesa, el atletismo que se vio bastante bien en los Juegos Centroamericanos. Bueno, los deportes colectivos son una incógnita. De esto vamos a estar hablando en próximas directas, pero quería referirme al baseball, que por supuesto tiene esa mira y ese objetivo de superar el sexto puesto conseguido hace unos 5 años en Lima 2019. Ha sido una primera mirada a la posible actuación de Cuba en los Juegos Panamericanos. Acotar que siempre ha asistido nuestro país desde la primera edición en 1951 en Buenos Aires y ahora Santiago de Chile va a ser, por supuesto, la fiesta del continente y todos estaremos atentos en Cuba Debate. Daremos una cobertura casi minuto a minuto de esta fiesta multideportiva.